TRELE PRODUCCIONES ¡Venga, hermosa! ¡Venga, hermosa! ¡Feliz cumpleaños, nosotras! ¡Ahora! 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 Amor, no llores, amor La gente critica nuestro amor Te quiero, me quieres Si es lo mejor, aunque diga ayer Es prohibido libertad y no ganar Eso sí, yo te regalo el corazón Te quiero, me quieres Si es lo mejor, aunque diga ayer Es prohibido No me importa que la gente Murmure nuestro amor Solamente quiero darle Un poquito de felicidad No me importa que la gente Murmure nuestro amor Solamente quiero darle Un poquito de felicidad Para la compadre La compadre Ahora que ya es muy tarde No me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo No tiene otra mujer Mi vecino, mi cariño Un tiempo duro estropeaste Ahora sigue el camino que le quise tú Mi vecino, mi cariño Un tiempo duro estropeaste Ahora sigue el camino que le quise tú Ese alfano, ese alfaro Ese alfaro, 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 ese alfaro Ese alfaro Ese alfaro, ese alfaro 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 Sigue tu cariño y déjame vivir Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser Te sigo buscando amor, no te puedo encontrar Espérate ya de mí, vuelve por favor Te llama mi corazón, ven regresa por favor Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser Te sigo buscando amor, no te puedo encontrar Espérate ya de mí, vuelve por favor Te llama mi corazón, ven regresa por favor Pero regresa, pero regresa Te ofrezco mi corazón para ti Pero regresa, pero regresa Amor de mi alma, mi tierno amor, mi amor, amor Teleproducciones Con la superprederación de la cumbia señores Pacha, Pacha que buena Llegó, llegó el chato de un y el primero de Faro Deseo en tu camino que sea feliz Más será difícil, solo y sin fin Lo que dan sangre más en mi corazón Una cerveza y una canción Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, que sea feliz Quédate mi amor, quédate mi amor Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, que sea feliz Feliz cumpleaños, Chocolante Con la gente de Rico Carabajillo Pacha, que buena Te deseo en tu camino que sea feliz Te deseo en tu camino que sea feliz Más será difícil, sola y sin fin Y aunque dan sangre más en mi corazón Una cerveza y una canción Quédate mi amor, quédate mi amor Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, que sea feliz Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, que sea feliz Pachaca de Buena Pachaca de Buena